Yo tengo sed, y me la tengo que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta, tú eres el vino que yo pido Del víctima, mira que seca está mi piel sin ti Que secuestra mi corazón, ningún licor me sabe a ti Del víctima, y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de beber, que estoy por esta sed a punto de morir Donado del Bravo, sigue y sigue Yo tengo sed, la sed más grande que jamás había sentido Y no hay poder que me la calme, ningún licor lo ha conseguido Del víctima, mira que seca está mi piel sin ti Que secuestra mi corazón, ningún licor me sabe a ti Del víctima, y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de beber, que estoy por esta sed a punto de morir Que secuestra mi corazón, ningún licor lo ha conseguido Gracias.